No, che, yo me la saco y la dejo acá, la escanapela. Tengo un machuca Rubén Darío. Tengo un chorro con nombre y apellido que está suelto. Y ya es el chorro estándar. Sí, el más famoso. Sí. Escuchame una cosa. Sacado por Magariño. ¿Eh? Sacado por el juez Magariño. Un trucho, más trucho que machuca Rubén Darío. Saca preso. Bueno, se me ocurrió una película, ¿no? Yo la escribí. Si quieren, la pueden leer en Infobae. O en Instagram. Arroba Ángeles Checopar. Pero está en Infobae. Muchas gracias, Infobae. Que me cuelgan las notas, ¿eh? Este, resulta que cuando yo puse el nombre al programa, la verdad, ¿eh? Yo ahí lo cuento. Lo puse porque le rompía los huevos. La familia de mujeres divinas, siempre lo explico. Pero no tienen humor. Entonces, estaban todos sentados comiendo. Y yo hacía un chiste, dos, tres. No se ríe nadie. Yo repito, cuando me aburro, repito los chistes. Ahora tienen humor. Se los estoy aflojando de a poco. Entonces, me decían, basta, va a ver, basta, va a ver. Cuando me piden acá un nombre de un programa, digo, es barro. B, B, basta, va a ver. Y lo patenté y se transformó en una marca. Después veo que todos mis compañeros a los dos años empiezan a decir, basta, basta, basta. Pero no es por Bave. Es por Alberto. Entonces, a mí se me ocurría hoy, digo, y lo escribí así, es una metáfora como, yo todo lo hago como una película en la vida. Y a todos los pongo como personaje de una película, ¿no? Entonces, en esta película resulta que hay un condado con un veterano que está ni casado, está juntado con una chica joven. Entonces, ¿qué hace un veterano con una pendeja? Le da los gustos. Hay una pandemia, todo el mundo se acaba muriendo, se reparten la vacuna entre los alcahuetes del feudal. Y el feudal se manda congas en la quinta presidencial, en este caso va a ser el palacio. Se manda congas, no sé, con los amigos de la chica, porque la chica es pendeja, quiere divertirse, viene de la noche, baile, como las chicas de acá. La chica laburaba en televisión, este ambiente te lleva a hacer notas de noche y todo. Yo, ¿qué hago yo acá metido en este bigotude, el perro de ese de mierda? Estoy aburrida. Tráeme a mis amigos, va el peluquero, va el otro, el presentador que presentaba chicas a la gente, el amigo presentador de televisión, no sé qué mierda era. Va la peluquera, la masajista, la maquilladora, la manicura, o sea, que esté esta chica. No tiene todo ese séquito de gente, se transforma en piedra en cuatro días. Porque tiene que tener maquilladora, vestuarista, pedicura, entrenador, o sea, que tenerla es un presupuesto. Cuando se le termina la presidencia al señor feudal, no sé cómo la vas a mantener. Bueno, y hace la fiesta. Y del otro lado, ¿quién está? Los idiotas, boludo, los idiotas. Hay un montón de idiotas que el señor feudal sale y se acabó el tiempo de los vivos, ¿eh? Y se vuelve a la fiesta, come un cacho de torta y vuelve a salir con la boca llena de chocolate. Se les acabó el tiempo, a ver, los voy a castigar con el poder que me dieron, ¿eh? Van a ver, con la pancita, ¿viste? Y se va de nuevo para dentro con el pulor, bajándose, ¿no? Con una gran puta. ¿Qué se creen? Que el tiempo de los vivos se acabó. Miren qué película, ¿no? Y es un elenco raro porque, como digo en la nota, no sabe nadie quién es la piba, no sabe nadie cómo llegó el tipo. Y el elenco son un montón de inadaptados, sinvergüenzas, que se afanan la guita del pueblo. Que él está del otro lado y es el que labura y paga impuestos. Esta película la dirige una esquizofrénica, loca, sinvergüenza, loco, que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que armó el elenco para que la sirvan a ella. Un elenco berreta como los del Inca para llevarse toda la guita con dos mangos. Y los pone de testaferro en la película. Entonces, ¿cómo termina la película? Usted dice, terminan todos presos por chorro. Terminan presos por el tema de la vacuna, por afanarse la vacuna. Van a ir presos por la fiesta de olivos. No, porque si tenés un fiscal kirchnerista la tenés que pelear. ¿Cómo termina esta película? Yo les voy a contar. Dentro de un año y medio, todos estos sinvergüenzas que no gobiernan, que son muy parecidos a los personajes de esta miniserie para Netflix que vamos a hacer, todos estos sinvergüenzas van a tener que andar por la calle. Y van a estar condenados por los idiotas a los que el tiempo de lo vivo se les terminó. Y vas a ver a todos, y son muchos, son muchos, son muchos. Lo vas a ver en la panadería, lo vas a ver en la biela tomando un café. A mí me tocó de otros gobiernos encontrarme en una parrilla con Ibarra. Entonces los vas a ver. Y ahí es donde tenés que jugar como ciudadanos sin violencia. A decirle al dueño del bar o de la parrilla, mozo, disculpenme, venga. Yo con ese señor no como. O se va él o nos vamos nosotros. Y empezar a echarlos como rata por tirante de todos lados. Porque a esta altura, yo ya no creo más en la justicia de los jueces. No me convencen más los tipos que dicen dentro de cuatro años van a juicio oral. Dentro de ocho años salió sobreseída. Y el fiscal dice, no, no, yo no quiero que salga sobreseída. Yo quiero que vuelva a juicio. Bueno, y nos siguen boludeando. Y nos siguen boludeando. Y seguimos haciendo el papel de pelotudo. Y se nos caigan de risa en la cara. Y aparece el viejo de la película y dice, yo no sé dónde voy a sacar la plata. Voy a pedir un crédito para pagar. Y el fiscal dice, no, pero eso es una infracción nada más. Y es un delito federal. Y nos siguen tomando de pelotudo. Mientras tanto, vos seguís yendo a trabajar y pagás multa por pararte en la raya blanca. Multa por dejar el auto mal estacionado. Porque no tenés plata para pagar cinco lucas de estacionamiento por día. Y tenés que ir a laburar. Y paramos el país para un censo de mierda. Donde podía haberse quedado uno en la casa. Y el resto abría el negocio. Porque ningún negocio hoy puede tener un día cerrado porque pierde un día de luz, de alquiler, de vender. Bueno. Y entonces, dentro de un año y medio, esto se termina. Alberto se olvida que no va a tener ningún tipo de fuero. Porque no va a poder armar un partido político en este tiempo para ser diputado ni senador. Y va a tener que ir a Comodoro Pia a explicar lo de la vacuna, de su amigo Ginés González García y su amigo también, de Bisotti. Porque gracias a Dios, a diferencia de otros gobiernos, donde fue Menem, fue de La Rúa, acá fueron todos. Están todos bien etiquetados y diferenciados. Como dice de Serrat, los tengo bien elegidos son lo peor de cada casa. Los tenemos a todos bien etiquetados. Y hoy el pueblo, el pueblo, está relajado. Y uno dice, ¿cómo no salen con la cacerola? No, está loco vos, hay que esperar. Hay que dejar que sigan en el hervor, como el calamar, en su tinta. Y Alberto piensa que nos tiene convencidos, y Cristina también, de que ahora van a elecciones y buscan un renacuajo de estos que tienen para ponerlos como candidatos. Pero la gente de ellos, los quineristas, no los quieren más. Anoche, ustedes son testigos, pasó un señor, un chico que tenía 42 años, 43, con el padre. El padre es un viejito, viejito, así con frío por la puerta. Pa, ve, te escucho cuando puedo, gracias por hablar por nosotros. Yo lo boté, pero no lo puedo ver, este hijo va. Y le digo, ¿quién es el señor? Mi papá, le digo, ¿van a tu casa? No tenemos casa. Hoy no comimos, hoy no comimos. Iba el pibe por la calle, pero no era un chico de estos que están durmiendo hace 20 años en los bancos. Era un tipo que se cayó en los últimos seis meses a la pobreza. Pero no podía salvarse solo. Se estaba hundiendo con el papá que tenía 80 años. Y el viejito con barba así, con frío atrás, y él lo iba llevando de la mano. Para caminar y no quedarse congelado en una esquina. Porque es fácil ser pobre en verano. Porque un par de zapatillas, un giro y una remera y andás por la calle boludeando. En invierno te morís con el frío. Y yo decía, mientras estos hijos de puta, todos, se están peleando para ver qué hacen en el 20, 23, esta gente anda por la calle como parias, sin haber comido. No se queden tranquilos, porque anoche comieron bien. Ya nos encargamos. Anoche comieron bien. Pero hoy no. Hoy sigue Alberto tirándole indirectas a Cristina. Y Cristina escondida para salir de golpe y entregarlo a Alberto. Y esta estupidez que están haciendo, esta payasada inmunda, de este puterío de pelearse, y tirarse con chicanas. Yo tengo la banda, yo no la tengo. Pero métansela en el horno. ¿Entendés? Porque la única banda que sirve es esta. Celeste y blanca, de los ciudadanos que laburamos y somos dignos. Ustedes son indignos. Y no sé cómo pueden dormir con la cabeza en la almohada mientras haya un hombre que va con el padre por la calle, que el padre se va muriendo por la calle, sin tener dónde parar, que no haga frío, para tirarle un cartón en el piso al viejo y que se muera tranquilo. ¿Me equivoco de esta gente que yo estoy contando? No. Son todos testigos. Entonces, realmente, esta triste película, esta triste película, Aspo se llama, ¿no? La ley para no salir de la... El aislamiento. Es un asco, no es un asco, es un asco. No sé cómo usted, señor Alberto Fernández, usted, señora Cristina Fernández de Kirchner, ustedes, los de la oposición, todos, pueden dormir con calefacción mientras su pueblo, esta gente, ande buscando un lugar donde no morir congelado bajo un techo. Hoy un conductor dijo, a mí no me van a ver todos los días tirando bombas porque no soy de ese estilo. Pero cada tanto me enojo y lo digo. No, flaco, estás equivocado. Enojate todos los días. Tirá bombas todos los días. Metele misiles todos los días porque si no le metes un dedo en el orto, te cagan. Hay que hablar todos los días, no hay que descansar tres meses y después volver a hablar. Hay que hablar todos los días porque todos queremos ser buenos. Pero hay un momento en la guerra que no tenés que ser bueno. Tenés que ser cojudo y pelear, y pelear de frente. Y realmente esto es una guerra contra la impunidad, contra los delincuentes, también contra el narcotráfico y los sindicalistas. Y hay que ponerse los huevos bien puestos para salir a luchar por esa gente porque yo me subí a un auto importado. Pero ellos no tenían dónde ir a dormir. Entonces, como vos sos un gran forro y pelotudo, dirás, vos hablás porque te des un auto importado, como Susana Jiménez habla porque... No. Vayan a saber lo que se hizo. Seguramente, si pasan por el Congreso y entran los guanacos estos a sentarse en la silla del Congreso, no los van a ver. Tampoco los van a atender. Tampoco los van a ayudar a que coman esa noche, por lo menos. Por el egoísmo de mierda que tienen de pensar nada más que en las elecciones y seguir robando cuatro años más y tener impunidad cuatro años más. Por eso, es una película de terror, no es ninguna comedia, pero que ya les está llegando el fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.